La verdadera historia de la publicidad en las camisetas Hoy en día es muy común ver la marca de muchas empresas de renombre en las camisetas de los equipos de fútbol Estas marcas hacen hasta lo imposible para lucir su nombre o logo en los equipos más importantes Desembolsando cantidades exorbitantes de dinero Sin embargo, dicha pelea de las marcas por ganar un espacio en las camisetas para mostrar su logo no sucedía años atrás Todo comenzó en el año 1967 Cuando el club argentino Boca Juniors lució por primera vez la marca Crush en su camiseta Por otro lado, en Europa los primeros pininos ocurrieron en Francia en la final de la Copa 1971 Donde uno de los finalistas rehenes llegó a un acuerdo con el sponsor que patrocinaba dicha competición La marca de agua Beachy York Sin embargo, el estallido de la publicidad en las camisetas se desataría en Alemania Entre ellas el Bayern que luciría las letras de la famosa empresa deportiva Adidas en 1973 Ahora si hablamos de España nos tenemos que remontar a un 9 de octubre de 1981 Donde se llevó a cabo una reunión para debatir sobre la aprobación o no permitir la publicidad en las camisetas 10 horas y 10 minutos de constantes discusiones Con muchos comentarios en contra del uso de la publicidad tachándola de que no contribuiría en la salvación de ningún club Sin embargo, gracias a los 82 votos a favor de 124 presentes se aprobó el uso de la publicidad en las camisetas Días después, el primer equipo español se uniría a esta moda El Racing de Santander llegó a la empresa de Electrodomésticos Teca en su uniforme al Bernabéu En 1982 se uniría un grande Hablamos del Real Madrid que a pesar de no haber ido a la famosa reunión Llegó a un acuerdo con la marca Zanussi Por otro lado, los dos grandes que se resistieron a manchar la pureza de sus camisetas Fueron el Barcelona y el Athletic de Bilbao Dichos equipos no contarían con ningún sponsor hasta el siglo XXI En el 2006 el club catalán llegó a un acuerdo con UNICEF Mientras que el último club en permitir un sponsor, Athletic de Bilbao en el 2008 Se dio contrato con Petronor No cabe duda que la publicidad en las camisetas ayudó mucho al impulso económico de los clubes